El actor Mark Hamill sigue dando que hablar acerca de todo lo relacionado con su personaje más recordado en el mundo del cine. Se trata, como no, de Luke Skywalker, de quien tristemente los fans de la saga se despidieron en la película Los últimos Jedi. Sin embargo, Hamill confesó que todavía hay esperanza para el regreso del personaje y, por si fuera poco, ahora ha revelado que George Lucas, el creador de la saga, tenía otros planes para Luke. Sé que George no mató a Luke hasta el final del episodio 9, después de que le entrenase a Leia, aseguró Hamill en una entrevista con Cedida Igne. El actor estadounidense afirmó que esa opción no es más que, otro hilo que nunca se jugó en, Los últimos Jedi. Es decir, había varias posibilidades pero finalmente Rian Johnson y su equipo se decantaron por la muerte del personaje. La pregunta que todos los seguidores de Star Wars se hacen ahora es, ¿volverá Luke en el episodio 9? Me niego a creer que se haya ido, dijo el actor en declaraciones recogidas por la BBC durante los premios Oscar Wilde. Y para hablar de su escena final en los últimos Jedi, a mil tiró de humor, mi teoría es que simplemente se teletransportó a otro lugar y dejó su bata. Se teletransportó a una colonia nudista, eso es lo que espero. Como recordarán los fans, al final de la última entrega de la saga, Luke se sacrificó para permitirle a Rey, Dice y Ridley, y la resistencia escapar mientras él se enfrentaba a Kilorren, a Dan River. A la espera del estreno del episodio 9, que llegará en diciembre de 2019, los seguidores podrán disfrutar del universo Star Wars con Han Solo, una historia de Star Wars, que llegará a las salas de cine el próximo 25 de mayo.